Y del ámbito nacional, ahora sí nos trasladamos con la información al ámbito internacional y vamos a hablar del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En este caso tenemos que hablar de una de las zonas que, bueno, están siendo más afectadas allí en donde se está llevando el frente de combate que es en Bakhmut. Recordemos porque venimos dando cuenta, de hecho a lo largo de todo el verano venimos hablando de Soledad, que es una de las ciudades más afectadas allí en Bakhmut. Recordemos que este sitio se encuentra en el Donetsk, que es en la región del Donbass, en donde se está manteniendo allí el epicentro del combate. Pero lo cierto es que Zelensky habló en las últimas horas a propósito, dijo que las fuerzas ucranianas mantienen bajo control todas las secciones del frente. Esto lo hizo en un discurso a través de un video, que es el que estamos compartiendo en imágenes. Dijo que las ciudades en la línea del frente estaban siendo bombardeadas por Rusia con terror deliberado. Habló pocas horas después de que el comando militar de Ucrania dijera que todas las tropas rusas avanzaban cerca de la ciudad oriental, que es clave, que lo reiteramos, es Bakhmut, el foco de fuertes ataques de las fuerzas pro Moscú. El fundador de la fuerza mercenaria, este grupo privado que combate junto a las tropas rusas, estamos hablando de Wagner, dijo, habló, también se expresó que las fuerzas ucranianas están resistiendo ferozmente un intento ruso de apoderarse de la pequeña ciudad de Bakhmut y que están lanzando enormes reservas adicionales en esta batalla. Gracias. 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 Gracias.